Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy vamos a jugar otra vez un mazo con pinos gordos, volvemos a jugar con Atraxa y volvemos a jugar con Tali, no hace falta que expliquemos una vez más lo que hacen, básicamente te dan una ventaja de cartas brutal en el caso de Atraxa, que además es un 7-7, buena vigilancia, toque mortal, vínculo vital, que no está nada mal y el Atali directamente te pone las cartas en mesa, te las juega mejor dicho, desde el top del mazo del rival y desde tu top cuando lo juegas, el coste es un poquito alto, 7, puedes llegar a pagar 7 por este Atali, puedes llegar a pagar 7 por esta Atraxa, en este mazo puedes juntar esos 7 de mana y puedes juntar todos los colores como ahora vamos a comentar, pero la versión que vamos a jugar hoy es distinta y no sé por qué he tardado tanto tiempo en traeros un mazo que es tan popular en el formato y que gusta tanto a la gente, que es la versión Reanimator, realmente el corazón de este mazo sería rojo-negro, sería un mazo mid-range, rojo-negro, pero que al final con lo que te va a ganar no va a ser con un Seoldred o como suele ser habitual, sino que te va a ganar con esos pinos gordísimos, es por ello que necesitamos poder descartarnos cartas de la mano, para eso digamos el reencuentro amargo que es mi invento, que luego además lo puedes sacrificar para dar prisa a las criaturas, con lo cual reanimas una Atraxa, le das prisa, o un Atali le das prisa a tus criaturas, me parece una jugada brutal este reencuentro amargo, también puedes descartarte cartas con Liliana del Velo, a ti no te va a importar descartarte cartas que seguramente no puedas jugar y son digamos tus dos principales bazas para el tema del descarte, ¿de acuerdo? Bien, llevamos en cuanto a cartas que reanimar, ya os he dicho estas dos, pero ojo, el Enguillecarne Spirexiano cumple una doble función, ¿por qué? Pues porque es una criatura que la vas a jugar normalmente en el tercer turno de coste 3, es un 3-3 vínculo vital bastante decente con amenaza, o sea, para atacar y bloquear y ganar unas pocas vidas y aguantar a los mazos más agresivos, sobre todo pensando en esas monoretes agresivas que están por todas partes, esta me parece muy buena, pero el Enguillecarne Spirexiano, la carta es un coste 7 y es un 7-5 por 7 de maná, ¿de acuerdo? De modo que si lo pones en juego de cualquier forma, que no sea pagando su coste especial de prototipo, entra directamente, reanimado desde el cementerio, como un 7-5 amenaza vínculo vital con rebatir, pagar vidas igual a su fuerza, que es bastante interesante, ¿no? Así que este Enguillecarne Spirexiano cumple doble función en este mazo y la cumple muy bien, esa doble función. Bien, luego tenemos también a modo reanimator, para que no hemos hablado de los reanimadores que lleva el mazo, que son estas tres copias de la crueldad de Higgs, que por 5, con adelanto, puedes o bien mirar la mano, o sea, puedes empezar directamente con mirar la mano del rival, quitarle de ahí un crear criatura a Plainswalker, porque eso lo vas a hacer si no tienes nada que reanimar todavía o si es lo que más te interesa. La segunda opción es buscarte la carta que necesites en tu mazo, pierdes 3 vidas, no es tan grave, pero vas a buscar la que tú necesites en ese momento, o directamente puedes hacer el capítulo 3 de la saga y directamente poner en juego, hacer el reanimate desde el cementerio al juego, ¿no? Como os estaba comentando, ¿no? Es nuestra principal baza para reanimar las cartas, así que no la desdeñéis, pero si no, tampoco pasa nada, podemos jugar estas cartas desde la mano, pagando sus costes de maná, gracias precisamente a que tenemos este Atsushi, el cielo en llamas, que es un 4-4 vuela roya, pero lo importante es que cuando muere, eliges una de las dos opciones. Una de ellas es crear 3 fichas de tesoro, así que puedes jugar desde la mano incluso a las criaturas. Luego la otra es exilar dos primeras cartas del top del mazo y puedes jugar una de ellas hasta el final, las dos puedes jugar hasta el final de tu siguiente turno, que me quedo ahí un poco trastabillado, ¿no? Bien, luego, el resto del mazo, típica rack 2 de control o midrange, ¿no? Pues con sus cosechadores de sangre, que por cierto, también la ficha de sangre descarta, es carta de la mano para robar otra carta, por tanto te puedes descartar un Etali o una Traxa para reanimarlos después con la crueldad de Higgs. Removals, los más eficientes, sobre todo para best top 1 en Magica Arena, 4 de estrizar, 4 golpe a la garganta, son muy buenas opciones. Y por último, Liliana, bueno, Liliana ya la ha comentado, ¿vale? Pero Liliana se lleva para descartar, pero también para hacer sacrificar criaturas al rival. Por último, damos una copia de La guerra de los dragones ancianos, que es una saga muy peculiar, que yo creo que es bastante buena y se juega poco para lo buena, que es coste 4, hace 2 puntos de daño a cada criatura y a cada oponente en su primer capítulo, el segundo capítulo, descartas cualquier cantidad de cartas y luego robas esa misma cantidad de cartas y por último pon un 4-4. Entonces, llevamos únicamente 3 reanimadores. Hay algún otro reanimador en el formato, pero yo creo que no merecen la pena. Yo creo que con lo que vas a andar profundizando en el mazo, entre el cosechador, el reencuentro amargo, con que reanimes una, una de las dos cartas va a ser suficiente. Entonces, con encontrar una crueldad de Higgs, en principio, debería ser suficiente. Por eso apostamos únicamente por 3 copias de la crueldad de Higgs, porque luego es un coste 5, tampoco vas a andar jugándolo todo el rato. Las tierras típicas de una roja negra, ¿vale? Midrange de control. Midrange control combo, como es el caso este. Y, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magicalena. Y sí, otro día en el cual estamos jugando Atraxa y Etali, pero es que dan tanto juego, te lo pasas tan bien con ellos, que estás todos los días pensando, a ver qué mazo inventamos para meter Atraxa. De hecho, en algunos directos en los que estuve jugando a Magical, todo el mundo decía, pues mete Atraxa, y ya está. Primero, porque Atraxa cuesta 7, no es imposible jugarlo desde la mano. O Etali, lo mismo, cuestan 7, no está tan lejos de jugar esa carta en estándar, ¿verdad? Y segundo, porque funcionan con cualquier combo actualmente en estándar. Esta mano yo creo que es bastante decente, ¿vale? Me gustaría tener un tercer mana ya en mano, pero tenemos un Removal, tenemos el Robacartas, tenemos el Enguillecarnes, que va a hacer un buen trabajo, y un Etali que nos vamos a descartar ahora con Reencuentro Amargo. Así que está perfecto, yo creo que es, ya digo, un Etali menos quizás y una tierra más para estar más tranquilos. Y, bueno, parece que nos vamos a estar enfrentando a un mazo posiblemente monoblanco agresivo. Bueno, monoblanco o blanco azul, míralo, justo. Lo de agresivo lo retiro, parece que no va a ser un mazo agresivo, parece que eso ya está garantizado. Venga, jugamos el Reencuentro Amargo porque va a ser un azul blanca de control. Si fuese un mazo agresivo ya habría jugado criatura, de primero o de segundo turno al menos, ¿no? Si ahora juego a una criatura me dejará anonadado. Sí, es un azul blanca de control. Es el peor emparajamiento al cual nos podemos enfrentar realmente. Vamos a jugar tierra enderezada. Y aquí una Liliana a un mazo de control. Lo cruje, lo cruje. El Engullecarnes le importa menos realmente. Vamos a meter la Liliana porque vamos a castigar mucho al oponente, ¿no? Cada jugador descarta una carta. A mí no me importa descartarme cartas. Voy a descartarme uno de los... El golpe a la garganta, el Removal seguramente no vaya a hacer falta. Iba a descartarme uno de los Engullecarnes, pero estoy pensando que posiblemente me mate el primero o me lo contraré este o algo por el estilo. Se ha quedado atascado en tres tierras. Castigo de Elspeth, ¿eh? Vamos a hacer descartar primero a cada jugador. Tenemos tres tierras, es decir, me sobran las tierras. Me voy a descartar los mananteros sulfurosos para no recibir daño innecesariamente. Ya tenemos tierras rojas negras de sobra. Se descarta la Lluvia de Recuerdos. Y, bueno, antes de jugar tierra, vamos a meter un Engullecarnes Pirex en el mesa que seguramente sea contra el estado. Y si no es contra el estado, será aniquilado por algún tipo de Removal de ese estilo y jugamos tierra girada de turno. A nosotros nos duele menos el descartarnos la mano y al rival le va a doler mucho más porque es un mazo de control, como estaba comentando. Vamos a atacar en primer lugar antes de nada. A ver si el rival hace algo con sus cinco cartas que tiene en mano y luego la Lluvia de Recuerdos, que cuesta siete, ¿eh? Le queda mucho para poder jugarla desde el cementerio. Vale, primer impacto. Primer impacto. Vamos a hacer que se descarte otra vez carta al rival y además luego ya hacemos el menos seis de Liliana. O sea, es una cosa que no he tenido en cuenta. Mira, Traxas sí que me la voy a descartar 100% seguro porque jugarla desde la mano es factible pero necesitaríamos primero un Atsushi. Y yo diría... Yo diría que voy a jugar tierra... Y no sé si jugar otra criatura... Le ponemos un poco... Vamos a jugar otra criatura. Sí, voy a jugar una segunda... Otra criatura más. Un poco ya forzando pero porque con Liliana quiero seguir descartando y hacemos el menos seis de Liliana posiblemente con lo cual él va a tener que sacrificar la mitad de sus permanentes. Lo que estaba pensando es que posiblemente el rival ya tenga un removal, un anticriatura masivo y voy a perder mis dos engullecarnes. Por eso me lo he estado pensando, ¿vale? Pero es que si no dejar cinco manas sin utilizar podríamos haber jugado primero el engullecarnes pirexiano y luego haber activado la habilidad del reencuentro amargo para atacar con prisa con este engullecarnes, ¿verdad? Bueno, afortunadamente la quinta tierra que ha jugado es una tierra girada así que no nos enfrentamos a ese problema y aquí yo voy a jugar tierra, ¿vale? O sea, vamos a atacar primero Vamos a ganar la partida sin haber metido ni un pino en mesa pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Salvo Milagro ¡Uy! Emperatriz Cerrante, ¿vale? Tiene que pagar tres vidas para hacer esa Emperatriz Cerrante gana dos, o sea que bueno, tampoco sale nada claro y ahora la pregunta es si hacemos el menos seis o si hago otra vez lo de descartar cartas Yo creo que voy a hacer el menos seis directamente antes de que el rival me haga me mate la Liliana o algo por el estilo con alguna carta que pueda tener Entonces, esto es la primera vez que lo hago en Magic Arena yo creo separa todos los permanentes que controla a un jugador objetivo en dos montones, ¿no? Montón uno, montón dos, ¿no? Vale, es eso Vamos a dejarle en un montón las dos Painlands para que tenga que recibir daño en el montón dos las dos Painlands, ¿vale? que le hacen daño y la Emperatriz Cerrante y en el otro montón las tres tierras que no le hacen daño a ver qué elige Me quedan trece de vida si se queda con las dos Painlands y la Emperatriz Cerrante va a recibir mucho daño y a lo mejor muera está solamente con esas tierras y solo tendría dos tierras obviamente se va a quedar con las tres tierras es lo que tiene que hacer yo creo, ¿no? Y el siguiente turno si robásemos tierra enderezada podríamos jugar directamente de tal y desde la mano me gustaría ganar la partida jugando de tal y no ganar la partida con una Liliana pocas veces pasa es que el rival ha cometido un fallo le hizo un poco la desesperada estas fiestas del ocaso en el tercer turno lo cual le obligó a girar sabéis, se queda con las tres tierras es lo lógico porque ahora él puede rehacerse ¿vale? desde aquí otra tierra girada en este caso ¿vale? tenemos cuatro y dos seis de maná vamos a atacar en primer lugar a ver si él hace algo si juego esto entra girado por cierto me acabo de dar cuenta la tierra entra girada por tanto no hay etali todavía este turno pero el siguiente turno podríamos hacer etali y darle prisa si robásemos otra tierra más esperemos que no ocurra pues ha sido el caso vamos a probar suerte ¿no? es que nos lo va a contrarrestar 100% seguro por tanto lo vamos a intentar porque si cuela ya ganamos la partida y si no ya robaremos otro etali o lo reanimaremos desde el cementerio al final es el objetivo ese en particular no lo vamos a reanimar desde el cementerio y nos garantizamos otro ataque más con lo cual dejamos el rival ya a solo siete vidas oye que puede que la partida se complique podría llegar a remontarnos el rival desde aquí bueno si topdeckeamos cualquier cosita ganamos la partida obviamente si ahora mismo robamos otro etali por cierto queda algún etali en el mazo creo que queda un etali ¿verdad? el rival está con cuatro de vida cualquier criatura que robemos prácticamente gana la partida y le damos prisa nos vale por ejemplo para ganar la partida ahora mismo un engullecar nos valen varias cosas una tierra no nos vale una tierra no nos vale vamos a quedándola en mano y ojito porque a partir de aquí el rival podría tener suerte y acabar remontando esta partida un Atsushi también nos habría venido bastante bien le habríamos dado prisa le habríamos atacado con él ya vuelve a tener dos contadores esa emperatriz con lo cual vale justo el Atsushi del que estábamos hablando vamos a jugar Atsushi a ver si no tiene otro contrahechizo para él le damos prisa y atacamos bien vamos a ello aquí atacamos a la emperatriz cerrante o a él uff difícil decisión yo creo que hay que matar a la emperatriz cerrante porque si no hace el menos dos gana dos vidas vuelve a subir a cinco de vida y nosotros nos quedamos más o menos en una situación similar que no acabamos de matarle se queda con cinco de vida y creo que es mejor matar a la emperatriz cerrante y seguir estando a dos ataques de la victoria ahora viene Jace que hace menos tres y se queda con con se queda con cinco contadores vale al menos podemos ciclar esto para eso se llevan las tierras simples también no solamente porque tienen tres manas de tres colores uy esta es buena es buena el problema es que reanimo desde el cementerio voy a hacerlo en su turno que no se lo espere esto no lo puede contrarrestar porque no es un hechizo es una habilidad bueno lo puede contrarrestar con cartas específicas que contrarresten habilidades pero no con cartas que contrarresten hechizos por si acaso alguien dudaba de eso vale nos dequeamos tres cartitas más y que queremos queremos un etali yo creo o sea sería quizás lo más inteligente ah podemos también elegir un planeswalker por ejemplo pero vamos a elegir etali porque si no tiene contra hechizo para etali etali entra y gana la partida en solito también así que voy a hacer el etali con dos tierras enderezadas o sea que nos saltamos el contra hechizo de pagados más no nos saltamos el disipar por ejemplo si es que lo tiene tiene tres cartas en mano nada más tuvo otro disipar no nos llega el mana para hacer Liliana esto no nos mata ojo es que el menos x es bastante potente tiene siete contadores tenemos treinta y cinco cartas en el mazo siete por tres veintiuno otra vez menos tres Atsushi vale y viene Atraxa que no podemos jugar nos lo vamos a tener que descartar con Liliana del Velo yo creo bueno ojo a lo mejor nos mata el Atsushi voy a seguir ocho por tres veinticuatro nos quedan treinta y cuatro cartas vamos con Liliana del Velo obviamente tenemos que hacer descartar de tres en tres pegando pega muy poco siguiente turno haría nueve por tres veintisiete uff todavía aguantamos un par de turnos más vivos diez por tres treinta bueno o sea por dequeo tiene pinta de que aún no nos gana nos contrarresta esa Liliana con un cinco par bueno la contrarresta además la exilia nos exilia un montón de cartas en esta partida del oponente que duro el Jace que partida más dura y más complicada la hemos tenido en la palma de la mano como vale hace menos ocho nos dequea veinticuatro cartas juega un segundo Jace y cinco por tres quince y nos dequea nos gana por mazo con un segundo Jace nos ganaba claro bien jugado bien jugado no está mal bueno pues nada primera partida contra un mazo azorius de control no hemos podido hacer nada una lástima lo hemos tenido muy muy cerca lo hemos rozado con los dedos de la mano no hemos sido capaces de ganar la partida por muy poquito por muy poquito una pena vamos a jugar una segunda partida a ver si tenemos un poquito más de suerte yo creo que hemos robado bien o sea no tengo ninguna queja no se puede tener más suerte bueno sí se puede tener más suerte que la que hemos tenido pero también se puede tener mucha menos no me quejo de la partida porque no ha sido mala del todo así que bueno de momento primera partida mejorable o sea podríamos podríamos haber ganado al menos o haber tenido alguna opción más porque nos hemos quedado muy cerca pero no ha sido suficiente no ha sido suficiente hicimos bien en descartarnos el removal al principio bueno sale el rival tenemos una mano bastante buena nos faltaría un removal vale un removal barato de coste 1 o coste 2 porque tenemos carta de coste 3 de coste 4 y de coste 5 me gusta lo que veo lo que nos falta es algo por si él sale con montaña a bicho pues poder frenar un poquito al oponente tierra roja negra por aquí porque el mazo es rojo negro nos falta un color por cierto las tierras que llamamos triples dan verde y dan azul nos faltaría el blanco holo es un mazo de veneno todo apunta a que nos vamos a enfrentar a un mazo de veneno en esta partida podríamos haber jugado el salón de Shander este turno dado que no lo vamos a utilizar o sea dado que va a entrar girado siempre y no íbamos a utilizar el maná este turno pero bueno cuando proliferes lo regresa del cementerio a la mano esperemos que no prolifere demasiado por ejemplo una de las cartas que tenemos que es muy importante que es el engullecarne spirexiano en esta partida va a ser menos relevante por su vínculo vital porque el rival nos va a intentar ganar bueno pegando de 2 en 2 también nos ganan 10 ataques y con el tóxico 1 también nos ganan 10 ataques set de conocimiento en respuesta vale vale pues es una azul negra de veneno de tóxico se ha descartado una isla 2-1 vuela tenemos a Tsushi para frenar ese 2-1 vuela esperemos que sea suficiente 2 contadores de veneno no sé si es un mazo muy bueno la verdad el mazo del negro de veneno de momento tenemos 2 contadores de veneno y me empieza a preocupar un poquito nos tenemos que quedar bloqueando de hecho yo creo bueno pues nada como nos vamos a quedar bloqueando vamos a jugar tierra de turno vamos a jugar a Tsushi el Tsushi podemos llegar a reanimarlo directamente con la crueldad de Higgs si nos lo contraré esta ahora no es el mayor de los problemas porque así lo podemos reanimar después vale no lo contraré esta tiene islas o sea que es posible que lo suba a la mano no puedo atacar tenemos 2 contadores de veneno y tiene 3 criaturas en mesa que ponen contadores de veneno esto prolifera por tanto tenemos ya 3 contadores de veneno tenemos que empezar a plantearnos el ganar rápidamente la partida ¿verdad? siguiente turno seguramente si no hacemos la crueldad de Higgs que yo creo que no seguramente profundice un poquito en el mazo en busca de respuestas con este reencuentro amargo lo bueno es que ahora ya no puede atacar bueno sí toque mortal con los mora calaveras estos por cierto sed de conocimientos sed de descubrimientos perdón en su fase principal está buscando algo tierra girada un mana enderezado puede que tenga esperanza en extinción y nos suba la mano el dragón bastante probable de hecho es una dimir tempo ¿no? vale pues yo yo lo veo claro yo no voy a dejar que me sigan entrando contadores de veneno así gratis ya sé que yo pierdo dos criaturas que me han costado mucho pero con cosas ¿no? y podemos crear fichas de tesoro pero también podemos simplemente jugar las dos cartas del top del mazo hasta el final del siguiente turno voy a hacer eso prefiero la ventaja de cartas ahora pues mira una Traxa que no vamos a poder jugar que sí habríamos podido jugar con las fichas de tesoro que mala suerte con las fichas de tesoro sí habríamos podido jugar esa carta ¿vale? no es el fin del mundo jugamos tierra de turno y jugamos la crueldad de Higgs que tenemos en la mano ¿qué hacemos? directamente al capítulo 3 obviamente ¿no? y nos vamos a poner de mi cementerio lógicamente el lenguille carne es un 7-5 vínculo vital pero no me preocupan mis vidas lo que me preocupa es la cantidad de contadores de veneno que el rival me está poniendo tenemos un buen bloqueador y ya veremos qué hacemos al siguiente turno pero esa Traxa ha quedado exiliada que mala suerte era justo la carta que robamos si lo hubiese sabido lógicamente habríamos en lugar de eso habríamos puesto 3 fichas de tesoro con Azusi y habríamos jugado a Traxa nos está poniendo un poquillo contra las cuerdas porque va atacando ahí con las chinches y va fastidiando tiene que proliferar ¿verdad? para devolverle la mano vamos a bloquear lógicamente a la voladora que pega 2 que prolifera que tiene tóxico 1 bueno quiere decir que tiene tóxico 1 pues podemos seguir bloqueando segundo híbrido a la vacío híbrido a la vacío mejor dicho ahora sí podríamos por ejemplo jugar el engulle carne espirexiano o recuperarlo con la crueldad de Higgs vale voy a jugar otra vez bueno primero vamos a empezar con el reencuentro amargo a ver qué encontramos nos vamos a descartar los acantilados de filo negro que entran girados a estas alturas no nos interesan demasiado las vidas no me importa perderlas con maneteles sulfurosos me preocupan como digo los contadores de veneno otra partida que se nos está complicando un poco ¿verdad? bien la parte buena de lo que tenemos en mano es que tenemos dos removals ¿no? pues voy a seguir fastidiando un poquito al oponente jugando ese engulle carne espirexiano fijaos que tenemos el de estrizar para matar el mora calaveras bilioso y bloquear a la voladora así que no estamos perdidos todavía y ojalá por favor dame magica arena la posibilidad de reanimar una traxa o un etali porque el único traxa que ha salido ha quedado exiliado o sea vale el rival está todo el rato robando y a veces proliferando de momento estamos tranquilos con esos únicamente cuatro contadores no cinco con este caso en este caso cinco con esta carta de veneno vale recupera uno de los híbridos a la vacío claro el que tenía en el cementerio por eso no le importa tanto atacar así que si ataca nos viene bien lo que pasa es que nosotros tampoco podemos estar atacando hasta que hagamos nuestras jugadas buenas vamos a ver con qué se decide lo que no sabe es que tenemos un destrizar tenemos que empezar a pensar en intentar ganar la partida lo antes posible quizás este engullecano espirexiano lo vamos a reanimar y le vamos a dar prisa pues no me puedo permitir que entre así que lo vamos a matar ya se está pensando si ataca con las dos no creo no tiene sentido atacar con las dos realmente mi turno pues mira no voy a no voy a malgastar el maná vamos a gastar el destrizar en ese moracalaveras bilioso nos lo quitamos del medio y nosotros yo creo que podemos quedarnos enderezados también con esto para para evitarnos problemas 3 y 4 7 de maná la verdad es que nos llega para el removal también así que pero no para dar prisa a dar prisa a la criatura sabéis ese es el problema vale entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente como no quiero lo de la prisa lo que voy a hacer es intentar mirar la mano del rival lo primero o sea con calma sabéis o sea vamos a tomárnoslo con calma vemos la mano que tiene el siguiente turno buscamos una carta en nuestro mazo y luego en el tercer turno ya sí que vamos vamos a por todas vale nos quiere forzar a pagar dos más no como estoy corrupto es contra esta hard vale vale perfecto bien pues nada atacamos con la no voladora lógicamente primera vez que conseguimos impactar sobre el rival y bueno tenemos un pequeño anticrioturas por aquí tenemos un bloqueador vamos a ir aguantando creo creo que esta partida la vamos a poder ganar otro contador de veneno ya tenemos seis tenía muchas ganas de jugar contra el mazo bueno ese mazo si lo jugué cuando hicieron el acceso anticipado en su día de esta colección vale ataca con las dos si prolifera las puede recuperar por eso no le importa perder una le matamos la que no bloqueamos así que no nos entra ningún contador de veneno y salimos ganando en este intercambio vale nos pone otro contador de veneno roba una carta bien tiene tres cartas en mano y como veis siempre va ciclando cartas cartas que son útiles para su estrategia y roba otra más vale roba otras dos cartas le cuesta dos menos al estar corrupto y híbrido es el tercero claro bien entonces vamos a ciclar a ver que obtenemos por aquí ciclamos robamos carta otro atsushi un segundo atsushi nos viene bastante bien lo vamos a jugar yo creo probablemente y si no el cosechador y descartamos atsushi y robamos descartamos podría valernos también lo que pasa es que atsushi o sea jugar un segundo atsushi se muere el primero dejamos este enderezo bloqueando para ver que cartas nos salen del top del mazo eso sería interesante voy a atacar vamos a jugárnosla un poquito aquí me la estoy jugando un poco porque si me contrarresta la atsushi pero es que he pensado una cosa puede que ganemos en el siguiente ataque le dejamos a 10 de vida al rival lo dejamos a 10 de vida mejor dicho vamos a ver si lo contrarresta o no lo contrarresta no lo contrarresta nos quedamos con este que se queda enderezado y vamos a jugar las dos cartas del top del mazo otra vez el siguiente turno pantano y anticriaturas de acuerdo jugamos tierra de turno y damos turno vale tenemos 7 contadores de veneno roba cartas el rival por robar será tiene aquí un tóxico de acuerdo nos va a subir a 8 si nos mata el atsushi y luego esperemos que no tenga otras dos cartas en mano que proliferen o le pongan más contadores de veneno a nuestras criaturas pensad que tenemos 4 y 3, 7 y 3, 10 dando prisa a esta criatura podríamos tener daño letal ¿no? vale 8 contadores de veneno el rival roba otra carta oye que tenso está esto vale vale parece que no tiene nada más obviamente atacar no tendría sentido no ataca vale ojo que ganamos destrizar tenemos daño letal vamos a gastar obviamente el golpe a la garganta o sea que la vamos a perder esa carta vale está exiliada y le tenemos que jugar este turno sí o sí nos lo niega de acuerdo pues mira en respuesta a tu negar destrizar tendrá otro contrahechizo otro negar 8 contadores de veneno vale le vamos a dar prisa a nuestras criaturas o sea podríamos gastar el cosechador de 10 monos de sangre como le vamos a dar prisa en matar su híbrido a la vacío pero él tiene que bloquear para no perder porque le quedan únicamente de vida y pegamos 10 así que al final va a ser lo mismo no sé si sería más inteligente matarle directamente a la criatura con el cosechador ¿sabéis? pero a la 10 no sé quizás habría sido más inteligente quedarse enderezado por si tiene una antiquriaturas justo la he liado justo la he liado por lo que he dicho tendría que haber dejado el cosechador enderezado matarle el híbrido de la vacío con el cosechador y listo y todos contentos en cambio he forzado un ataque que el rival se ha rendido porque nos dejaba con 9 contadores de menos con ese ataque y no tenía otro más creo que lo he hecho mal ya lo he avisado hemos ganado la partida pero creo que he tomado una decisión mediocre una decisión incorrecta realmente así que me arrepiento mala jugada por mis partes no tendría que haberlo hecho de esa manera veamos a por una tercera partida y última a ver si sale la partida buena en la que conseguimos reanimar nuestras quezulas porque el título del vídeo es Rakdos Reanimator ¿dónde está el Reanimator? enséñamelo porque no está saliendo a ver si lo conseguimos en esta tercera y última vuelve a salir el rival tenemos anticriaturas y tenemos una Traxa un Traxa que me quiero descartar en cuanto podamos lo antes posible vale el rival sale con un pantano y un durmiente evolucionado o sea que el mazo del rival es un mazo agresivo una monoblack agro llevará a Sealdred llevará cosas ¿no? por tanto como va a llevar muchas criaturas que van a ser peligrosas está metiendo presión voy a apostar por matarle primero el durmiente evolucionado a ver si gasta mana en ese durmiente evolucionado o que se gaste el más dos más dos que se lo gaste en él a ver si lo dopa lo hace crecer y entonces se lo matamos con golpe a la garganta creo que era he pasado la prioridad al paso de bloqueadores no hace nada pero igualmente se lo voy a matar porque ha salido muy agresivo y luego te mete un Sealdred y sigues perdiendo vidas hay que matar esta cosa antes de que se nos vaya demasiado de las manos y a continuación intrusa el cementerio que hace otro drenar vida de uno adicional la intrusa aquí va a ser más dura pero mira no me importa tanto porque vamos a aprovechar a descartarnos una Draxa aquí el problema es que si juego el cosechador lo tengo que jugar porque necesitamos la cuarta tierra si juego el cosechador posiblemente nos lo mate y ataque libremente y encima nos exhibe el cosechador pero creo que tenemos que descartarnos una carta de la mano para reanimar con la crueldad de Higgs más adelante creo que está claro y con esto con el golpe a la garganta hay que matar ese intrusa al cementerio en serio me va a dejar que bloquee yo estoy encantado con eso que raro que deje bloquear sin más o sea sin intercambio él sale perdiendo yo creo su criatura era mucho mejor que la mía vale y ahí viene el seoldred que podemos matar vale entonces nos vamos a descartar de una Traxa en respuesta lógicamente porque si robamos estando seoldred en mesa perdemos dos vidas le vamos a matar el seoldred antes de robar vale porque el juego para la prioridad cuando hay un seoldred en mesa antes del robo para que no pierdas las dos vidas automáticamente de ese robo y ojo que nos robamos otro gol para garganta la verdad que nos han salvado la vida el triple es triple ¿no? si triple golpe a garganta que hemos jugado vale necesitamos robar tierra no necesitamos robar tierra bueno vamos a matar la intrusa del cementerio aquí perdemos dos vidas irremediablemente bajamos a 13 si robamos tierra y jugamos la crueldad de Higgs triunfamos vale no pasa nada ¿vale? porque hacemos otra vez objetivo a la intrusa del cementerio nos descartamos a Traxa nos viene de lujo a Traxa es más difícil que la juguemos en este mazo no es imposible pero es más difícil tal y si lo podemos jugar fácilmente si llegamos a siete tierras y ay no hay tierra de turno pues nada damos turno esperemos que no juegue otra la tercera intrusa del cementerio y nos exilie otra vez a Traxa vale me voy a comer el ataque de dos porque me preocupa un poquito más durmiente evolucionado voy a matarlo ya no creo que tenga otro durmiente evolucionado en mano podría tenerlo de esta manera es que he pensado es que tiene seis de maná con seis de maná un destrizar no mata ya un durmiente evolucionado lo va a poder salvar le matamos eso y listo no puede ser no puede ser no puede ser sabéis que tierra vamos a robar ¿no? cuando robemos tierra vamos a robar esta a cantidades de filo negro ya lo veréis no no me lo puedo creer bueno pues vamos a hacerle descartar esa carta de la mano a ver qué narices tiene por ahí yo con un etali tengo suficiente así que me puedo descartar un etali sin problemas un destrizar no era muy importante drenar vida de uno dos veces con este asalto criminal de Okiba y tierra de turno crueldad de Higgs directamente reanimamos a Traxa victoria reanimamos a Traxa robamos un millón de cartas tenemos un 7-7 vuela, vigilancia, vínculo vital toque mortal en mesa y ganamos la partida así que excelente partida me he divertido mucho han sido tres partidas muy sufridas la primera la hemos perdido desastrosamente la segunda la hemos ganado in extremis y la tercera hemos hecho lo que teníamos que hacer así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo video